Los zorros pueden representar una amenaza para las gallinas, especialmente si no están adecuadamente protegidas. Los zorros son animales muy astutos y ágiles, por lo que pueden encontrar formas de acceder a los recintos de las gallinas. Los zorros son carnívoros y se alimentan de una variedad de presas, incluyendo pequeños mamíferos, aves, insectos y frutas. Cuando tienen la oportunidad, pueden cazar gallinas o aves de corral para obtener alimento y satisfacer sus necesidades nutricionales. Para proteger a las gallinas de los zorros u otros depredadores, es esencial tomar precauciones adecuadas, como construir recintos seguros, utilizar vallas y alambradas resistentes, asegurarse de que las gallinas estén resguardadas en un gallinero seguro y cerrado durante la noche, y considerar el uso de perros guardianes u otras medidas para disuadir a los zorros. Los zorros son excelentes acechadores. Se mueven sigilosamente hacia su presa, escondiéndose en la vegetación o aprovechando la cobertura del terreno para acercarse sin ser detectados. Una vez que están lo suficientemente cerca, saltan sobre su presa con rapidez y precisión para atraparla. Es importante recordar que la caza y la depredación son comportamientos naturales en el mundo animal, y los zorros cazan para sobrevivir. Además, tienen un papel esencial en los ecosistemas donde viven, ayudando a controlar poblaciones de roedores y otras especies pequeñas. La caza es un comportamiento natural para ellos, y es necesario respetar su lugar en la naturaleza y tomar medidas adecuadas para conservar sus hábitats y garantizar su supervivencia.